Las autoridades francesas reforzaban los controles en el centro de París tras momentos de pánico. Un hombre armado con al menos un machete atacó el viernes a agentes de seguridad, quienes respondieron con disparos que le causaron heridas graves en el vientre al agresor. Escuchamos disparos, no sabíamos lo que pasaba, entonces evacuamos a los empleados y nos fuimos. Un segundo hombre con un comportamiento sospechoso fue detenido. Es visiblemente un ataque terrorista, afirmó el ministro del Interior, mientras la Fiscalía parisina especializada en el área abrió una investigación. Corrió y atacó a policías y militares que patrullaban, profiriendo amenazas, gritó Dios es grande en árabe. El incidente ocurrió en la turística Galería Comercial del Museo de Louvre, donde unas 250 personas fueron confinadas en un lugar seguro para luego ser evacuadas. Francia se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que dejó 238 muertos y centenares de heridos desde el 7 de enero de 2015.